El misterio evacuilístico y la enseñanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original. Presenta al maestro Mario Patronio. Muy bien, vamos a continuar entonces con estos estudios que estamos realizando acerca de los tiempos del fin. Estamos estudiando la segunda parte. Bueno, en esta primera enseñanza que dimos, tratamos de dar un resumen de lo que fue la primera parte de esta serie, los tiempos del fin. Para recordar y refrescar muchas de las cosas que ya vimos y que van a ser retomadas en esta segunda parte. Porque ahora vamos a profundizar y a entrar en detalles, más que todo utilizando el libro de Revelaciones o Apocalipsis de San Juan. Y vamos a continuar entonces con esta segunda enseñanza acerca de los tiempos del fin. Así que yo les invito a que abran sus Biblias a la carta, al libro de Daniel, del profeta Daniel, para que leamos allí en el capítulo 9, los versículos 26 y 27. Aquí, de todas maneras, aquí de todas maneras, en la pantalla, en la pantalla, me voy a estar colocando lo que es la guía para que ustedes puedan guiarse con ella. Pero mientras se enciende, pues, se lea allí conmigo en Daniel, capítulo 9, versículos 26 y 27. Dice, Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Aquí, entonces, tenemos que decir lo siguiente. Ya en la anterior enseñanza, estuvimos mencionando que al finalizar la semana número 69, se le quitaría la vida al Mesías, y que después de la vida, después de quitarsele la vida al Mesías, se introdujo, o Dios introdujo, un paréntesis, o un tiempo de gracia, entre la semana 69 y la semana 70, por motivo del rechazamiento de que fue objeto Jesús, por parte del pueblo de Israel. Así que, ahora que estamos nosotros ya prácticamente culminando, porque creemos, por causa de las señales que estamos viviendo, que el tiempo está cerca, que el Señor Jesucristo, en cualquier momento, viene para levantar a su pueblo, a su iglesia, en cualquier momento, el paréntesis, ha de cerrarse, y al cerrarse el paréntesis, entonces continuará la profecía que se le dio a Daniel, con la última semana que falta por cumplirse, que es la número 70, la sextuagésima semana de la profecía de Daniel. Así que, esta semana está caracterizada por algo que aquí, nosotros podemos ver en este versículo 26, dice allí, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Se sobreentiende que quien va a confirmar el pacto con muchos, es el príncipe que ha de venir del pueblo que destruiría a Jerusalén y al santuario. Entonces, ya hemos dicho que, el pueblo que destruyó a Jerusalén en el año 70, después de Cristo, es el pueblo de Roma. Roma, el imperio romano, bajo la comandancia del general Tito, vino contra Jerusalén y la destruyó, y fue cuando Jerusalén vino a ser esparcida por todas partes del mundo, y quedó sin patria. Bueno, podemos decir que en el año de 1948, Israel volvió a ser de nuevo una nación libre, volvió otra vez a recuperar a Jerusalén. Y, desde entonces, desde entonces, nosotros conocemos que Jerusalén sigue siendo una nación santa que ha sido muy atacada, sigue siendo muy atacada por los países árabes, pero de parte de Dios tienen una promesa. Así que, bueno, en esta semana que falta por cumplirse, la número 70, dice que se va a confirmar un pacto con muchos. Ahora, debemos hacernos la pregunta, ¿qué tipo de pacto será ese? ¿Qué tipo de pacto? Y que, a la mitad de la semana, estamos hablando de 7 años, recuerden que estamos hablando de semanas endómodas, que son de años proféticos, semanas de años proféticos, entonces estamos hablando de una semana que son 7 años. Entonces, estos 7 años están subdivididos en dos partes, la primera parte del 3 años y medio, y la segunda parte del 3 años y medio. A la mitad de la semana dice que va a cesar, va a hacer que cese el sacrificio y la ofrenda, lo que me hace suponer que el pacto que va a hacer con muchos, en este caso, es que va a permitir que los israelitas puedan levantar de nuevo su santuario, o sea, su templo, que fue destruido cuando el general Cristo, con el pueblo, con el imperio romano, vino contra ellos en el año 70 y les destruyó. Así que, desde entonces, los israelitas no han tenido templo. En el lugar en donde existió el templo de Jerusalén, que fue el mismo templo que levantó Salomón en su tiempo, y que fue reconstruido posteriormente con su hijo, después, destruido por el imperio romano, ellos quedaron sin templo, y en su lugar, se levantó lo que hoy conocemos nosotros como la Mezquita de Omar. La Mezquita de Omar, debo decir. La Mezquita de Omar es de la religión musulmana, y los israelitas, por esta razón, no han podido levantar su templo, pero, dicho sea de paso, ya ellos tienen todo preparado para la reconstrucción de su templo nuevamente. Ya tienen todos los implementos, tienen todos los materiales, tienen todos los utensilios que el templo debe llevar, o debe tener. Incluso, he leído, en los informes que he podido recabar en mis investigaciones, que ya los israelitas tienen los rebaños de la vaca alazana, que también había desaparecido. Así que, por la gracia de Dios, ya los israelitas tienen rebaños de vaca alazana, vaca roja, que son las que utilizaban para el sacrificio del santuario. Ahora, parece ser que, según lo que dice este versículo 7, del capítulo 9 de Daniel, este príncipe que ha de venir de ese pueblo que destruiría a Jerusalén y a su santuario en Roma, ese príncipe que va a surgir allí, y que nosotros sabemos por el contexto bíblico, ha de ser el anticristo, llamado también aquí el desolador, se le llama también el chomén, que es el nombre en griego, el chomén, el desolador, que significa el que trae ruina, destrucción y gran angustia. Y es el que Pablo llama, allá en el capítulo 2 de la carta a los tres salonicenses, el hijo de perdición, le llama el hijo de Satanás, cuyo atendimiento es por obra de Satanás, hijo de perdición. Ese individuo va a hacer un pacto con muchos, dice aquí, confirmará un pacto con muchos, esto es, se supone que va a permitir o va a facilitar la manera de que los israelitas puedan levantar de nuevo su templo y comenzar otra vez con el continuo sacrificio de animales como al principio. Amén. Entonces, al final, vamos a encontrar que este pacto que él hace con los israelitas va a ser violado a la mitad de la semana. Va a ser violado y nosotros vamos a ver, más adelante, en el estudio que vamos a estar desarrollando, vamos a ver que va a violar ese pacto porque él mismo va a introducir dentro del santuario, dentro del lugar santo, en ese templo, va a introducir una imagen de sí mismo. Y recordando lo que Jesucristo nos dice en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, se dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y le añade, el que lee entienda, entonces, huyan, dice el Señor, huyan. Lo que quiere decir, que esa abominación desoladora que la encontramos nosotros en el capítulo 11 del libro de Daniel, en el capítulo 11 del libro de Daniel, esa abominación desoladora es precisamente la estatua o imagen que de este individuo se va a introducir en el santuario. Ustedes saben que los israelitas saben, conocen, por la palabra, porque ellos recibieron la ley de Moisés, que delante del Señor no habrá dioses ajenos. Oye, dicen a él, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ellos están claros de que Dios aborrece las imágenes, la idolatría, y el tercer, como lo dice Pablo, donde leímos en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, este personaje es alguien que se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienten en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, él va a confirmar el pacto con muchos, esto es, se supone, va a permitir que ellos levanten su santuario, levanten otra vez el culto de sus sacrificios de animales y todo esto, pero que violentará o violará ese pacto a la mitad de la semana con esta situación que se va a presentar y con una persecución que habrá contra los israelitas. Vamos a seguir leyendo este versículo 27, para que continuemos entonces con el resto. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, esa consumación, ¿qué es? Hasta que venga la consumación. La consumación es lo mismo que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis con el toque de la trompeta del séptimo ángel. Que, con el toque de la séptima trompeta, dice que todo estará consumado. O sea, terminará la profecía. La profecía terminará con la semana número 70. Al cumplirse los siete años de esta semana, culminará la profecía. Al culminar la profecía, entonces, lo que está determinado se cumplirá. El Señor Jesucristo, ahora sí, vendrá con sus santas escenas de millares a la tierra para apresar al Anticristo y al falso profeta. Y como lo dice allá en Apocalipsis, en el capítulo 19, van a ser lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre. Y allí será el tormento por los siglos de los siglos. Entonces, este príncipe que ha de venir, hermanos, es el mismo Anticristo que nos muestra Pablo cuando escribe en sus cartas. Y es el mismo príncipe que aparece allá en el libro de Apocalipsis. Este es el mismo jinete que monta al caballo blanco. Y para que tengan una idea, se los estoy presentando, pero vamos a verlo ahora con la palabra. Vamos a hablar entonces del príncipe que ha de venir. Vamos a leer en Apocalipsis, el capítulo 6, y leamos los versículos 1 y 2. Dice, Dijo cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, Ven y mira. Miré, y hay aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Salió venciendo y para vencer. Entonces, estamos hablando aquí de un jinete que viene montando un caballo blanco, pero trae un arco, y se le dio una corona. Bueno, se le dio, se le da una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, estamos hablando aquí de los juicios que comenzarán con la apertura de los sellos de un libro del cual vamos a estar hablando a continuación. Este libro es un misterio para mucha gente. Vamos a hablar un poquito de ese libro un poquito más adelante. Vamos a hablar un poco de ese libro, de su significado. ¿Qué será ese libro que Jesucristo va a tomar de la mano derecha del que está sentado en el trono, que está sellado con siete sellos, y que cuando se abre el primero de los sellos, surge este anticristo o surge este jinete que viene en el caballo blanco. Entonces, el jinete que viene en el caballo blanco es el primero de los juicios que ha de venir sobre los moradores de la tierra una vez que Jesucristo tome el libro sellado con siete sellos. Porque el primero de los sellos es el primero de los juicios. Ahora, vamos a mirar aquí algunos versículos y vamos a analizar brevemente. En el capítulo 14, versículos 1 al 4, dice, No se turde vuestro corazón. Creese en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Sabemos que a Jesús se le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. Muestraos el camino y nos basta. Entonces Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bien, estamos leyendo este texto. Vamos a 1 de 3 Salomicenses, capítulo 4, y le damos los versículos 13 al 18. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y asistaremos siempre con el Señor. Y quiero resaltar que acabamos de leer allí que nosotros seremos levantados para recibir al Señor en las nubes. Lo que quiere decir que nuestro encuentro o nuestra reunión con Jesús no va a ser aquí en la tierra, va a ser en el aire, va a ser en las nubes, nos vamos a encontrar con Él allá. ¿Por qué? Porque una cosa es la venida suya aquí en la tierra donde todo ojo le verá y otra será nuestra reunión con Él. Entonces, ¿qué es lo primero que va a acontecer? Lo primero que va a acontecer es nuestra reunión con Él. Porque entre tanto nosotros estemos con el Señor allá en los cielos, aquí en la tierra se va a desatar esto que la Biblia llama la gran tribulación. Y la gran tribulación estará presidida por este príncipe que ha de venir que se le llama también el Shomén, se le llama el Desolador, se le llama el Destructor el que trae grandes ruinas. Bien, entonces, el Señor Jesucristo antes de esto dice que Él va a levantar primero a su pueblo, Él va a levantar lo que es su pueblo. Vamos a analizar un poco esto porque aquí es donde estuvimos meditando un poquito a la enseñanza anterior en Segunda de Tres a los Nicenses capítulo 2 los versículos 6 y 7 leemos Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene vosotros sabéis lo que lo detiene ¿a quién? a este a este hijo de perdición a este que se levanta contra todo que es objeto de culto todo que se llama Dios a este que su altenimiento es por obra de Satanás o sea para que él se pueda manifestar para que la apostasía se pueda manifestarse o sea para que la semana número 70 pueda tener cumplimiento y su príncipe presidir esta semana primero tiene que ser quitado en medio a alguien que lo detiene así que nosotros tenemos que hacernos la pregunta ¿quién es el único que puede detener a este anticristo a este príncipe que ha de venir a esta apostasía? el único que puede tener control del cosmos espiritual es el Espíritu Santo de Dios pero resulta que el Espíritu Santo de Dios no está solo sino que él tiene un templo entonces tenemos que hablar necesariamente de que el que detiene la manifestación de la apostasía el que detiene la manifestación de este príncipe que ha de venir de este chomín de este desolador es el Espíritu Santo y la iglesia del Señor ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo allá en Mateo 16 le preguntó a sus discípulos ¿quién dice la gente que es el Hijo de Dios? y ellos dijeron bueno unos dicen que eres Elías que eres Juan el Bautista que eres alguno de los profetas y Jesús les pregunta y vosotros ¿quién decís que soy yo? y Pedro movido por el Espíritu Santo por revelación le dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y Jesús le responde bienaventurado eres Pedro porque esto no te lo reveló carne y sangre sino mi Padre que está en los cielos y también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia ya nosotros hemos explicado en otras oportunidades la diferencia que hay entre Pedro y roca Pedro en el original griego significa una pequeña piedra que puede ser lanzada con facilidad pero roca del griego Petras significa una peña de roca sólida ahora no podemos decir que Pedro es la roca de la que se refiere Jesús sino que Pedro es alguien a quien el Señor Jesucristo le permitió pues la revelación o el Padre le permitió la revelación de que Jesucristo es el Cristo el Hijo del Dios viviente bienaventurado eres Pedro porque esto no te lo reveló carne y sangre sino mi Padre que está en los cielos entonces Jesús le dice a Pedro aquí sobre esta roca edificaré la iglesia pero la roca sobre la que Jesús iba a edificar la iglesia no es sobre Pedro sino sobre la roca y la roca que es la roca es la revelación que el Padre le dio a Pedro no eres el Cristo o sea entendemos que la roca a la que se refiere Jesús sobre la que iba a edificarse una iglesia es en la comprensión de Pedro de que Jesucristo es el Cristo de Dios el Mesías que había de venir el Hijo de Dios sobre él sobre quien se está edificando la iglesia no sobre Pedro la iglesia se está edificando sobre la roca inconmovible de los siglos y que es Cristo Jesús el Señor nuestro amén pero hay algo que Jesús añade aquí a estas palabras y dice y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella contra la iglesia las puertas del Hades que son las puertas del Hades o infierno como ahora normalmente traduce la gran mayoría de los traductores porque se ha adoptado ya el término infierno para referirse al Hades lugar de tormento amén entonces estamos hablando de que las puertas del Hades las puertas del infierno las puertas del Señor como lo quieran llamar no prevalecerán la palabra prevalecer del capichu del griego significa no tendrán ninguna fuerza o poder en contra de la iglesia en otras palabras mientras la iglesia esté aquí en la tierra el diablo no podrá abrir las puertas del infierno para darle lugar a esta apostasía que ha de venir sobre el mundo entero y para darle lugar a la manifestación de su hijo el anticristo de ninguna manera entonces no puede no puede haber en la iglesia la manifestación de esta última semana sino hasta que se cierre el paréntesis el paréntesis se ha de cerrar solamente cuando el Señor Jesucristo venga y nos llame desde las nubes y diga sube acá pueblo mío y entonces dice los muertos del Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que queramos los que hayamos los que vivimos los que hayamos quedado seremos transformados juntamente con ellos y seremos levantados para encontrarnos con el Señor en las nubes entonces para que haya la manifestación de la apostasía para que haya la manifestación de este hombre de pecado de este hijo de perdición del hijo de Satanás primero tiene que ser quitado de en medio el que lo detiene amén aquí estábamos leyendo el segundo de los que es anonicense ok en el versículo 7 sólo que hay quien al presente lo detiene hasta que él piensa que allí él es un pronombre personal él un pronombre personal a su vez se ha quitado de en medio tiene que ser quitado de en medio primero él que lo detiene el que lo detiene el que lo detiene es el Espíritu Santo y la iglesia del Señor sobre la cual la puerta del ave o del infierno no prevalecerá o sea no tendrá ningún tipo de fuerza o poder eso hermano esto que estamos viviendo nosotros ahora estas terremotos guerras rumores de guerras pestes que están surgiendo por aquí por allá inundaciones incendios volcanes terremotos eso apenas es el principio de dolores imagínense ustedes la gente hoy con esto que está surgiendo está tan alarmada está angustiada está tan temerosa cómo irá a ser cuando viven vivan durante el tiempo de los juicios de la gran tribulación cómo irá a ser la angustia de la gente cuando estén viviendo la época de los juicios de la gran tribulación usted se lo imagina entonces tenemos que prevenir a muchos para que no caigan en esto entonces está el hombre del pecado el iniquo el somen o el que llama Daniela ya el desolador en el capítulo 9 de la profecía de las 70 semanas si el desolador para que tenga manifestación entonces hermanos nosotros no podemos estar aquí para entonces miren hay mucha gente yo he escuchado a muchos predicadores decir y asegurar y afirmar que la iglesia va a atravesar la gran tribulación inclusive los testigos de Jehová ellos dicen que la iglesia del señor continúa aquí el señor viene y establece su reino milenial y seguimos en el milenio o sea no hay tal cosa para ellos como que un arrebatamiento o un traslado de la iglesia para ir a los cielos pero yo entiendo por lo que vamos a estar estudiando en las próximas oportunidades que tengamos por lo que yo veo en los estudios que vamos a estar haciendo la iglesia para poder celebrar las bodas del cordero tiene que estar en el cielo para celebrar la cena de las bodas del cordero tiene que estar en el cielo para Jesucristo celebrar el dimah el juicio el tribunal de el tribunal de Cristo con los cristianos o con la iglesia donde se van a repartir los ganadores eso tiene que ser en el cielo entonces nosotros tenemos que ser levantados primero porque estamos deteniendo la manifestación del anticristo cuando seamos quitados de en medio mientras aquí en la tierra se desata esta gran tribulación sobre el mundo entero nosotros estaremos allá disfrutando del dimah allí seremos llamados para la entrega de galardones por las obras que se merezcan nuestras vidas lo que hayamos hecho o dejado de hacer amén para disfrutar también de nuestra boda de nuestra cena la vida enseña que luego cuando ya termine este periodo de siete años este periodo de la gran tribulación o la semana que falta la número 70 él vendrá con sus santas decenas de millares nosotros vendremos con Cristo para tomar los dominios del mundo más adelante yo les estaré ampliando un poco más de esto allá en el libro de Daniel en el capítulo 7 a partir del versículo 13 donde se nos dice que que Daniel ve a uno como un hijo del hombre que viene con las nubes del cielo ¿verdad? y le hacen acercarse a uno de los tron que había sido establecido seguro que Daniel escribe allí aquí en la tierra para el momento para el momento en que se termine la gran tribulación para recibir a Cristo y para que se cumpla una de las cosas que se mencionan allí en los versículos anteriores de Daniel en el capítulo 9 que ahí hay cosas que van a suceder la última de ellas es la unción del Mesías a Jesús tienen que ungirlo ahora para ungir a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores tiene que ser en el lugar donde Él va a reinar aquí en la tierra entonces a Él le harán acercarse hacia el anciano de Dios que estará sentado en su trono ¿si? y entonces Dios mismo nuestro Padre le va a ungir porque no hay otro mayor que pueda ungir a Jesús para ser el Rey de todas las naciones del mundo y dice que se establecieron muchos tronos y se darán esos tronos a los que recibieron la facultad de reinar con Él bueno eso lo hablaremos después con un poco más de detalle ¿ok? vamos a ver entonces los precedentes que acompañarán esa manifestación hay algo aquí que nosotros debemos conocer sobre sobre la avenida de este príncipe que viene montando ese caballo blanco a quien se le da una corona y se le da venciendo y para vencer hay que traer un arco en la mano ¿qué es lo que Dios va a desatar sobre los moradores de la tierra? lo que nosotros hemos leído en gran parte ahora más adelante yo les doy les doy la cita bíblica pero lo que nosotros leemos en varias partes de la Biblia que Dios dice que llegará el día de la ira de Jehová el día de la ira del Señor y este día de la ira ha de ser la gran tribulación vamos a ver entonces los precedentes que acompañarán esa manifestación vamos a leer otra vez para que tengamos clara la idea en Daniel 9, 26 y 27 y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después de una muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador si volvemos a leer en Apocalipsis capítulo 6 los versículos 1 y 2 dice vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y me detengo brevemente quien abrió el primero de los sellos el cordero el cordero más adelante vamos a entender que el cordero aquí se refiere a Jesús amén Juan el Bautista cuando Jesús vino ante él para ser bautizado en el orden dijo de él es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo así que cuando vemos este cordero que está en el lado derecho del que está sentado en el trono sabemos que nos referimos a Jesús de Nazaret como es que si eres el cordero el único digno de tomar el libro y de desatar sus siete sellos él también sea el jinete que monta el caballo blanco él quita el sello y lo primero que aparece cuando quita el sello el primero de los sellos es un caballo blanco y un jinete que lo monta con un arco de la mano y una corona que se le da para que salga venciendo y para vencer entonces no puede ser que este jinete sea el mismo cordero que está desatando los sellos porque los sellos son juicios que vienen sobre este mundo y esos juicios que vienen sobre este mundo los está lanzando el único que es digno de desatarlo por cuanto él es el que venció él es Jesús el que venció sobre la muerte y sobre el hález él es el único que salió de los infiernos para llenarlo todo amén bien y miré aquí y dice y vi uno de los vamos a decirlo de uno y cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz del trueno ven y mira y miré y aquí hubo un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer cuando cuando estamos aquí estudiando este capítulo 6 de Apocalipsis y comenzamos a comparar esto con Daniel en el capítulo 9 vamos a encontrar entonces que Juan también recibe de parte de Dios una revelación ¿verdad? él recibe una revelación que tiene mucho que ver con la semana número 70 que falta por cumplirse de la profecía de Daniel esta semana número 70 es edita por Juan en todo su desarrollo con nubes detalles en las revelaciones del Apocalipsis entonces cuando cuando él va a recibir la revelación de las cosas futuras tenemos que analizar algunas cosas que en el libro de Apocalipsis se le dicen a Juan déjenme bajar un poquito ok vamos a leer en el Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 ahí donde marqué dice después de esto mire vi aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto aquí vamos a hacer un análisis en la palabra de Dios para entender bien esto dice que dio una puerta abierta en el cielo esto es en el capítulo 4 versículo 1 y oyó una voz como de trompeta que le dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto que es lo primero que tenemos que preguntar a que cosas se refiere aquí en la voz que habló con Juan y que le dijo después de estas o sea cuáles son estas cosas cuando nosotros estudiamos cuando nosotros estudiamos el capítulo 1 de Apocalipsis que ya vamos a llegar hasta allí dice que a Juan se le ordena escribir las cosas que había visto y las que son y las que serán después de estas vamos a llegar hasta allá entonces y cuando hablamos de las cosas que sucederán después de estas tenemos que leer necesariamente lo que dice en el capítulo 1 los versículos 9 al 20 pero no voy a leerlo todo voy a leer sencillamente algunos versículos yo Juan vuestro hermanico partícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo yo estaba en el espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia y la Odisea y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi a siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y seguido por el pecho con un cinto de oro Más adelante en el versículo 19 dice que este personaje que se le aparece le dice a Juan Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas Bien Cuando nosotros leemos esto tenemos que hacernos varias preguntas ¿Qué cosas había visto Juan? Cuando le dice Escribe las cosas que has visto entendemos que estamos conjugando esto en el tiempo pasado Luego le dice y las cosas que son estamos hablando de cosas presentes y las que han de ser después de estas estamos conjugando o estamos hablando de un tiempo futuro cosas que han de suceder después de las presentes Entonces estamos hablando de tres tiempos sobre los cuales Juan tiene que escribir tiempo pasado tiempo presente y tiempo futuro Ahora ¿Cuáles son las cosas que pertenecen al tiempo pasado de las cuales Juan debía escribir? ¿Cuáles son las cosas que pertenecen al tiempo presente y cuáles son las cosas que pertenecen al tiempo futuro? Sobre el tiempo pasado nosotros vamos a encontrar que Juan habla de ahí sale una ventanita habla de su experiencia con Jesús ¿Qué fue lo primero que Juan escribió? Su testimonio su testimonio que lo conocemos nosotros como el Evangelio de San Juan y les voy a decir aquí algo antes de continuar El único Evangelio original que fue escrito por revelación es el Evangelio de San Juan Los otros Evangelios Mateo Marcos Lucas Evangelios sinópticos ¿Por qué Evangelios sinópticos? Porque todos se parecen y porque son recopilaciones o investigaciones hechas y muchas de las cosas que estos escribieron fueron tomadas del Evangelio original que es el Evangelio de San Juan El único Evangelio no considerado sinóptico es el Evangelio que escribió Juan y ese es el Evangelio original Los otros tres son llamados sinópticos porque son prácticamente copias copias del uno para con el otro ok las cosas que pertenecen al pasado y que él debía escribir comienzan con su testimonio estaba preso estaba descerrado en la isla de Patmos por causa de su testimonio así que él escribe el Evangelio de San Juan pero él también escribió tres cartas que nosotros conocemos como la primera la segunda y la tercera carta de Juan son espíritus de Juan ok y la otra cosa que él vio y que pudiéramos decir corresponden al pasado fue su visión del Hijo de Cristo del Hijo de Dios esto es Jesucristo en Patmos el día en que Jesús se le revela entonces tenemos que las cosas que él tenía que escribir que pertenecen al pasado son el Evangelio de San Juan las tres epístolas de Juan y su visión de la aparición del Hijo de Dios Jesucristo ante él el día del Señor en la isla de Patmos ahora que cosas serán las que pertenecen al presente las cosas que son y entonces las cosas que son tienen que ser consideradas necesariamente el tiempo de la Iglesia entonces la Iglesia la Iglesia es vista aquí en el Apocalipsis de San Juan entre los capítulos dos y tres descritas en siete cartas que nosotros conocemos como Efes o Pérgamos en fin no vamos a hablar de eso ahora pero estas siete Iglesias a manera de consideración para que ustedes más o menos tengan una idea es lo que el Señor le quiso decir a Juan que viviera acerca de las cosas que son todavía estamos viviendo el presente de la visión de San Juan todavía estamos viviendo el tiempo de las cosas que son hasta que la Iglesia sea levantada y quitada de en medio cuando la Iglesia sea levantada y quitada de en medio entonces vendrán las cosas que sucederán después de estas entonces hasta ahora el paréntesis está abierto y el paréntesis está abierto porque la Iglesia del Señor está presente cuando la Iglesia del Señor sea quitada de en medio entonces vendrán las cosas que sucederán después de estas bien hay una Iglesia entre todas que no es reprendida por nada ¿cuál es esa Iglesia? Filadelfia ¿qué dice el Señor que hay para Filadelfia? una promesa una declaración Filadelfia es la Iglesia la única Iglesia a la que el Señor le dice te cuento delante de ti una puerta abierta en el cielo la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes pocas fuerzas no has negado mi nombre entonces la única Iglesia que tiene una puerta abierta en el cielo es Filadelfia hermanos con esto lo que quiero decir es lo siguiente las siete Iglesias mencionadas en este capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis representan el periodo de la Iglesia del Señor durante este paréntesis o tiempo de gracia o dispensación de la gracia que Dios nos ha concedido para que vengamos a la salvación todos aquellos que estamos en el mundo y que al escuchar de Cristo por creer le recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador ¿ok? pero estas siete Iglesias describen una condición diferente la una de la otra cada una tiene diferentes situaciones que estaban viviendo estas siete Iglesias realmente existieron en Asia en los días de Juan eran siete Iglesias que estaban allá en Asia existieron en Asia pero por la condición que estaban viviendo representan diferentes periodos que la Iglesia del Señor habría de atravesar durante este largo de tiempo y representa también la condición espiritual de cada persona en particular dentro de la Iglesia hay personas que viven hoy como si fueran de Antía hay personas que viven hoy como si fueran Pérgamo ¿ven? hay personas que viven hoy como si fueran de Éfeso su condición espiritual es como la que se describe en alguna de estas Iglesias pero entre todas esas Iglesias nosotros encontramos a una que no es reprendida por nada que es la de Filadelfia Filadelfia representa a todos aquellos cristianos que no son reprendidos por el Señor que son santos que agradan a Dios que hacen la voluntad de Dios que viven de acuerdo a lo que Dios en su palabra nos demanda que nosotros vivamos amén esa Iglesia tiene una puerta abierta en el cielo y nadie podrá cerrar esa puerta del cielo para esta Iglesia entonces lo que debemos decir es que existió gente de Filadelfia dentro de Éfeso dentro de Teatira dentro de Pérgamo dentro de la Odisea amén ahora cuando nosotros leemos en el capítulo 4 el versículo 1 lo leímos hace unos momentos ¿verdad? el Señor le dice a Juan sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de ésta entendemos que es una forma de tipología que el Señor está usando allí con Juan ese sube acá es un tipo del arrebatamiento o traslado de la Iglesia o sea el llamamiento de Juan para ir a los cielos para revelarse las cosas de las cosas que sucederán después de ésta es un tipo del traslado de la Iglesia la puerta abierta en el cielo igual que Filadelfia entonces cuando Dios llama a Juan es como si estuviera llamando allí a la Iglesia a la Iglesia verdadera a la Iglesia que está muerta pero que va a ser resucitada a la Iglesia que está viva pero que vive en santidad que agrada a Dios que vive haciendo su voluntad amén Dios le dice o el Señor le dice te mostraré las cosas que sucederán después de ésta o sea después de la Iglesia lo que se le va a revelar a Juan en adelante tiene que ver con la continuidad de la profecía para Israel y la Santa Ciudad de Jerusalén ¿cuál es esa continuidad de la profecía? el cumplimiento de la última semana que falta por cumplirse sube acá la Iglesia se levanta la Iglesia es trasladada la Iglesia se encuentra con el Señor en las nubes se encuentra con el Señor en el aire nos vamos con él a los cielos ¿ok? una vez que seamos quitados del medio se cierra el paréntesis y continúa la profecía de la 70 semana de Daniel con la última que falta por cumplirse entonces mientras nosotros estamos allá aquí continúa la semana número 70 entonces con la semana número 70 lo que se desatan son los juicios de Dios los juicios de Dios para todas las naciones entonces vamos a concluir leyendo este versículo 2 donde el Señor le dice vamos a leer el versículo un libro del capítulo 1 de Apocalipsis la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto después de que Juan se recupera de la experiencia de ver a Jesús en su gloria recibe mandamientos para escribir ya lo leímos hace un momento las cosas que ha visto las que son y las que han de ser después de esta que cosas había visto Juan en el tiempo pasado bueno escribió el testimonio que tuvo con Jesucristo escribió las cartas escribió su experiencia con Jesús en Padmo luego vienen entonces las otras manifestaciones de las cosas que deben suceder bien ¿cuáles son esas cosas que deben suceder? el tiempo presente es la era de la iglesia que se encuentra en los capítulos 2 al 3 del libro de Apocalipsis ¿ok? entonces vamos a dejarlo hasta aquí y en el próximo encuentro que tengáis vamos a continuar con este estudio ya de aquí en adelante nos vamos a meter de frente con lo que es esta parte vamos a conocer lo que es la gran tribulación vamos a ver quién es este príncipe que ha de venir vamos a ver cuáles son los juicios de Dios para las naciones de este mundo y vamos a ver qué será de nosotros allá en el reino de los cielos mientras aquí la gente está atravesando la ira de Dios hay una de las iglesias no recuerdo cuál de ellas es en este momento pero hay una de las iglesias a las que Jesús le promete por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los que moran sobre la tierra si no me equivoco es la iglesia de Filadencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los que moran sobre la tierra ahora si la iglesia va a estar aquí en la tierra como Dios nos va a guardar si la prueba viene sobre todos los que moran sobre la tierra la única forma es que nosotros seamos guardados porque vamos a ser levantados y trasladados para estar con el Señor en los cielos allá con Él en el tercer cielo y el juicio de Dios será sobre todos los que moran sobre la tierra bueno nosotros ya no estaremos aquí nosotros estaremos en su presencia amén vamos a dejarnos de aquí y entonces dentro de dos semanas dentro de dos sábados que día cae entonces tendremos el 28 el sábado 28 vamos a tener entonces el otro encuentro y vamos a continuar con la tercera enseñanza de esta segunda parte de los tiempos del fin amén amado Dios y Madre gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra que hoy hemos recibido por la enseñanza porque todas estas cosas nos llenan de aliento de fortaleza ahora Señor nos retiramos de este lugar mis hermanos vuelven a sus casas a sus hogares le te pido mi Dios que apareces apareces el camino a cada uno de ellos llévalos con tu paz con tu bendición guárdales en su camino Señor consigue oh Dios que todos puedan regresar tranquilos y en paz que haya la provisión de un transporte para que todos puedan regresar con bien a sus casas Señor en el nombre de Jesucristo de Jesucristo lo pedimos y en el te damos gracias amén